Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor en Buenos Aires Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Como siempre de 18 a 19 horas por Ecomedios AM1220 Como todos los días estamos haciendo este programa Para que usted pueda escuchar todas las voces Y todo lo que le interesa saber Estamos acá en el estudio de Ecomedios Mauricio Cini, Diego Carbone Quien les habla, Juan Pablo Manrique Se asoma una persona de la operación Que no distingo bien quien es Si es Lorenzo Lamas O nuestro operador, el señor Gerardo Que ya se enoja cuando le digo Lorenzo Lamas Pero a mi me gusta hacerlo enojar Bueno, arrancamos el día Y antes de darle el pie a Manrique Con un notición O mejor dicho, una muy mala noticia para el continente Que es que renunció el presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski Así que veremos cómo va a estar Con un discurso muy extraño Donde trataba de disculparse De que no había hecho nada Pero que renunciaba por el bien de la nación Sí, estaba acorralado Yo creo que la prensa del país peruano Y los propios diputados la acorralaron Quien también suele acorralar a sus víctimas Es el señor Roberto Manrique Que está del otro lado Manrique, ¿cómo estás? No, hace rato que no acorralo Que no percibo a nadie Pero bueno, si ya me es la culpa Que me disculpen los peruanos Pero no hice nada, renuncio solo Bueno, escuchame, viejito A propósito del escándalo suscitado En el mundo de las comunicaciones Por el accionario de la empresa británica Cambridge Analytic Que al presidente Macri y su partido Les habían ofrecido sus servicios En varias oportunidades Pero según las autoridades del partido oficial Habrían rechazado sus propuestas Por las dudas La justicia electoral abrió una investigación Y ordenó una auditoría interna Con el objetivo de comprobar Si hubo o no participación de dicha empresa Que utilizó datos de 50 millones de usuarios En especial de sus cuentas personales Para influir en las elecciones pasadas No solo en nuestro país Sino en varias elecciones de otros países También están siendo investigados El PRO aduce que rechazamos estos acuerdos Porque preferimos tener el control de nuestros equipos Y no tercerizar este tipo de trabajos Se refieren al organizado esquema de comunicación Que tienen y redes sociales Que se dirige desde el oficialismo Ante la auditoría La comisión encargada de la investigación Expresó No es tarea sencilla Porque no se sabe si ocurrió Y en qué elección O sea que está todo muy oscurito todavía En los primeros días de febrero Los partidos que compitieron en las últimas elecciones Rindieron cuenta como lo dispone la ley Así el partido del gobierno Gastó 88 millones En las campañas de Capital y Gran Buenos Aires Para sostener las campañas de Elisa Carrió Esteban Púlrich Y Gracielo Caña Creo que no podemos competir Este Diego Con un partido propio No tenemos 88 millones Para gastar acá Hace un par de días El ex CEO de Cambridge Analítica Alexander Nix Es uno de los capos Que renunció Confesó ante una cámara oculta Cómo funciona la empresa Que trabajó para la campaña De Donald Trump En Estados Unidos Lo hacía Sembrando noticias falsas En Facebook Y que actuó con esta metodología En las elecciones de República Checa Kenia Y Oh sorpresa Argentina Un diputado kirchnerista Solicitó que se remita A la documentación Referida A la alianza Cambiemos Y los partidos que la integran En lo referido A los contratos de servicios Los domicilios constituidos Y los nombres De los apoderados De la alianza Cambiemos Christopher Willey Ex director De investigación De la empresa Afirmó Que recopiló Más de 50 millones De perfiles de Facebook Que fueron utilizados Para influir En las últimas elecciones Conformando una tarea De micro target Esto Juan Pablo Lo debe entender bien Un día me lo traduce Amnesty International Denunció Que periodistas Y defensores De los derechos humanos En particular Mariana Belki Directora ejecutiva De Amnesty Fueron víctimas De ataques A través de Twister En acciones Combinadas Con información Falsa Drake New Que luego Fueron amplificadas Por diferentes Referentes De esa red social Los ciberataques Tienen como objetivo Descalificar A quienes piensan Distinto También Agredir e intimidar Como un mecanismo De meter miedo Y también De disciplinar Y autocensura A los que se animan Sin miedo A contar la verdad Ataques recientes Fueron ejecutados A Hugo Alconado Amun María O'Donnell Reinaldo Siete Cases Ernesto Tenemann Adolfo Pérez Esquivel Que novedad muchachos Amnesty expresa Que en el informe De este mecanismo Está en uso Hoy Las redes sociales Y comunitarias Y además En publicaciones Y en los sitios De los líderes sociales Y comunitarios Les dejo el comentario A mis colegas En vivo Para no pasarme De rosca Chao Adiós Manrique Bueno Sí Es totalmente Cierto Lo que decís vos Hay una Una grave Manipulación De las redes sociales Para lograr Diferentes objetivos Este Pero Bueno Yo creo que También Es Es un poco La labor Como decía ayer Gonzalo Zavala La labor Nuestra Como usuarios De las redes sociales De empezar A desanirlo Un poco más Y No enroscarnos En peleas Con tal vez Robots ¿No? Sí A ver A ver A ver Estamos Estamos Acá En el micrófono De Mauricio ¿Se escucha? Ah Eso era Che No Igual está bueno ¿Qué tal? Buenas tardes A todos Hola Ahora sí Estoy en el Ether No Está bueno No sé Cierta página Se me viene a la cabeza Chequeado Por ejemplo No es que chequean En el sentido De si es Real o fake La cuenta que lo Que lo publica Sino los datos O sea Por ahí vemos en Twitter Cualquier cosa Cualquier dato Cualquier número Y bueno Y eso empieza Esto de las fake news ¿No? Empiezan a generar Este círculo De influencias En gente que lo comparte Que lo comenta Que ya lo dan por cierto Digamos Claro No hay ninguna No hay nada todavía Que regule eso La veracidad Bueno Por lo menos Bueno Tenemos como decíamos Recién chequeado Que te tira la data La aposta Sí Chequeado es una herramienta Un servicio A la sociedad Muy muy importante Ya hace poquito Me acuerdo que Ustedes entrevistaron A Matías de Santi Que es uno de los editores De chequeado Pero también Nosotros como usuarios Tenemos que empezar a decir Bueno Yo me voy a meter acá Y voy a ver Como está escrito esto Por lo menos Si yo veo Un titular que dice Renunció en el soncastro Claro No sé Macri le pisó la cabeza A tres gatitos No Bueno Y ya no Sabés lo que hizo Macri Pisó la cabeza a tres gatitos O Cristina crucificó A tres opositores Y los prendió fuego No Es la época del clickbait Digamos Un título y una bajada Ya nos conforman Ni entramos al link Pero es para el cholulismo Para los que ven Bailando por un sueño Todos los programas El chimento Entonces creen Toda la paparruchada Que se le dicen Sí Pero Es un lavado Es un lavado De cerebro psicológico Pero en política Me parece que es más grave todavía O sea está mal En política es más grave Porque depende El futuro del país De la política Totalmente Entonces Es claro que es mucho más grave Bueno economía O sea cosas sensibles Digamos Sí No es algo No es algo que Bueno Y lo que el año pasado En la media party Lo que estudiaba la gente Por ejemplo De The Guardian Y de diferentes Y de Washington Post De diferentes Diarios internacionales Hablaban justamente Del fenómeno De la fake news Que para que la gente Entienda una fake news Además del ejemplo Que vimos recién Es sistemáticamente Compartir contenido Que no existe Que no pasó nunca Para generar Viralizaciones Y cambios de opinión Masivo Y tal vez No importa Si eso queda o no queda Pasó Queda un resabio De gente Que apoyó O compartió Esta publicación Que se queda Con ese mensaje falso Es que Es eso Es muy viejo Ya en la época Del nazismo Gebel Que era un genio Hay que reconocer Era un mal bicho Pero era un genio Él utilizaba La propaganda Para convencer A la gente Y tenía una frase Que decía Una mentira Repetida Hasta el cansancio Se convierte En una verdad Irreputable Mientemente Que algo quedarás ¿No? Después como Lo que quedó Fue lo que quedó Quedó eso Pero la frase completa Es la que te acabo De decir yo Además Tenía una señora Que era una gran camarógrafa Y directora de cine Que filmó la Olimpiada Del 36 Maravillosamente Y que eso le costó Que le echaran Porque filmó Al ganador negro Que bateó el récord De los 100 metros Que era un horror Que un negro ganara En Alemania nazi Una película En la que mostraban Que todos los judíos Eran malos y ladrones Y le lavaban El cerebro A la población Para después Hacer los desastres Que hicieron Bueno Hay un montón Mientras que los banqueros judíos Lo apoyaron a Hitler Para llegar al poder Sí, no Totalmente Como nos decía Ayer nuestro invitado Gonzalo El tema de chequear Tanto lo que leemos Los medios Opines a nosotros Como también O sea Las opiniones Y todo lo que sea Afino a lo que pensamos Como también Lo contrario Porque no sabés De que lado puede venir La fake La feca Por ejemplo No Urgente 24 Pero había otra Que terminaba con 24 Una página Que hubo una época Que tiraba muchísimas Noticias fake Pero era una Una picadora de carne Todo el tiempo tiraba Todo el tiempo tiraba Todo el tiempo tiraba Tremendo Y era bastante Sí, bastante incómodo Diría yo Bueno Tenemos que aprender A leer las dos vertientes Y a sacar tu propia conclusión De cada una Sacar el pedacito De verdad oculta Juntarlas Y sacar tu propia conclusión Cosa que la gente No hace Porque de acuerdo A su partidismo Toma El que le miente De su lado Y lo da por cierto Yo soy fanático Kirchnerista Y tomo lo de los muchachos Los trolls Del kirchnerismo Y si yo voté al pro Tomo lo de los trolls Del pro Y no saco Ninguna conclusión Acepto Con los ojos vendados Lo que me dicen Hoy por ejemplo Me dio gracia Porque vi un tweet Atacando justamente A Bielski Que decía Hoy me despierto A la mañana Y no tengo más ganas Que ser De la brigada De la brigada Trollera Buenos días Decía uno Y yo viste Veo el tweet Y veo que un montón De compartidos Y demás Entro al perfil Y dio sorpresa De quien era la foto A la gente Que está de otro lado Y ve series De John Locke Te acordás de John Locke El actor que hacía John Locke En Lost Bueno el pelado El actor Bueno el pelado ese Haciendo Era la foto De perfil De este muchacho Entonces dije Ya ni se esfuerzan En buscar algo que sea Loco no te pongan La cara de Iron Man La cara de Iron Man Bueno Si me permiten Un segundito Voy a tratar de conseguirnos Algo muy importante En un día Muy especial Para todo el mundo Y que tenemos Que destacar Bueno ¿Querés que contemos De qué se trata ese día? Me parece muy bien Carbone Hoy conmemoramos El día mundial Del síndrome de Down Esto fue una decisión De la organización De las Naciones Unidas Que lo declaró Oficialmente El día 21 de marzo Como el día internacional Del síndrome de Down Se logró por consenso Gracias a la intervención Conjunta A las organizaciones De la sociedad civil Gobiernos Y el patrocinio De 79 países El síndrome de Down Es una alteración genética Ocasionado por la presencia De un tercer cromosoma En el par 21 Que fue descubierta En 1959 Por el investigador francés Jérôme Lejeune Padre de la genética moderna Y por ello Que esta conmemoración Se llevaba a cabo El día 21 Del tercer mes De cada año Este síndrome Constituye La causa más común De discapacidad intelectual A nivel mundial Aunque su origen Aún se desconoce Se sabe Se sabe que no está relacionado Con la nacionalidad Ni la condición socioeconómica La incidencia estimada Es de 1 en 800 A 1 en 1200 Nacidos vivos Actualmente se considera Que existen 6 millones De personas Con síndrome de Down En el mundo En 1866 El doctor John Landon Down Fue el primero En describir Las características físicas De esta condición Que hoy lleva su nombre Es imperativo Educar ampliamente A la sociedad Hacerle saber Que el valor De las personas Con síndrome de Down Está enraizado Intrínsecamente En su misma humanidad Y en su especificidad Como seres humanos Hay que reafirmar Su valor Y el significado De sus vidas Los tenemos que reconocer Por sus fortalezas Y habilidades Y no por sus limitaciones Celebremos a nuestros niños Por su belleza Por su pasión a la vida Por sus talentos Y creatividad Así como por su influencia Humanizante En la sociedad La vida de las personas Con síndrome de Down Se manifiesta De manera Plena Pues son capaces De significar Comprender Amar Desear Disfrutar Crear En una palabra Vivir Todo nuestro afecto Y protección El mismo afecto Que estos chicos Con síndrome de Down Saben prodigar A manos llenas Bueno Y el año pasado Diego A fin de año Charlamos Con Lucía Torres Que ella estaba trayendo A nuestro país Un proyecto Que se llamaba Albergo ético Estaba intentando Conseguir la financiación Para poder abrir El primer hotel Atendido por chicos Con síndrome de Down Y algunas otras capacidades Diferenciales En Córdoba Pero justamente Esto se concretó Se está concretando Y hoy Tenemos Y nada más Y nada menos Al aire Al señor Mauro Dagna Que es el fundador Del primer albergo ético En Asti En Norte de Italia Mauro Porque hace 4 años Que estoy viajando En moto Salí de Italia En 2014 Llevándome Este proyecto Y hablando De este proyecto En mi recorrida Por el mundo En solitario En moto Bueno Pero justamente Esta recorrida Te llevó Hasta nosotros Y acá Esta idea Pegó muy fuerte El año pasado Había un montón De organizaciones Políticas Públicas Y privadas Que querían Ser parte De este proyecto ¿Podés contar Un poco Por qué Empezaste a llevarlo Por el mundo ¿Y qué te llevó A trabajar en Argentina? Bueno Entonces ¿Qué me llevó A empezar Este proyecto? Bueno Yo trabajé 25 años En el mundo De las multinacionales En la empresa Y quería De verdad Dar un cambio A mi vida De verdad Porque estaba Estaba muriendo En esta Vida De todos los días ¿No? Y entonces Hice un cambio Muy fuerte En mi vida Dejé todo Dejé un trabajo Muy bueno Muy bueno Remunerado De todo Mi familia Y todo Por empezar Este viaje Alrededor del mundo Llevándome A este proyecto Un proyecto Que nace En Asti Donde vivo yo Nord oeste De Italia En Piemonte Y yo siempre No hay necesidad Después de tantas charlas Al final Que es una ciudad Que es una ciudad Que es una ciudad turística Que vive de turismo Muy fuerte Y cada vez más Y cada vez se pone más de moda Entonces Es un lugar clave En Argentina Un lugar perfecto Claro Por la empresa hotelera Un lugar perfecto Entonces Y hacer lo que es una ciudad Y hacer lo que es una ciudad Y hacer lo comunitaria Lamentablemente No encontró Este año Esta temporada Y entonces Le doy la posibilidad De hacerlo En mi estructura En mi hotel Entonces yo siempre digo Nos abrió la puerta del hotel Y nos abrió la puerta De su corazón Porque Las dos cosas Están muy conectadas Totalmente Y ahí arrancamos Arrancamos Después de tanta De tanto sacrificio Porque de verdad Tanto trabajo Yo me fui un rato A Italia El año pasado Y volví en octubre Y de octubre Que estoy trabajando Día a día Con Rodrigo Con Lucía Lamentablemente La burocracia Argentina Es peor Que la italiana Yo pensé Que la italiana Era la peor del mundo Pero no La Argentina Es peor Lo siento Somos familiares Viste Ustedes tienen El ADN De los italianos Y el ADN De los españoles La burocracia Y el ADN De la mezcla Somos primos hermanos Somos primos hermanos Sí, sí, sí Esto De verdad Esto Soy siempre El bienvenido En todos los lugares Que me voy En Argentina Porque de verdad Soy un hermano Para todo Porque un Tano Un Tano de verdad Ah, mi abuelo Ah, mi tío Ah, mi papá Eran italianos Entonces Imagínense Y los apellidos italianos Que hay en la Argentina Son cantidad Todos los tangueros Tienen apellido italiano Sí, no En Italia Me parece que solamente De ciudadanos italianos Hay casi un millón De ciudadanos italianos Acá Que son descendentes De italianos Acá en Argentina Es uno de los lugares Más importantes Yo siempre estoy muy en contacto Con la embajada Y con los consulados Y me dicen Y me dicen Que la Argentina La Argentina De Brasil De verdad Son los dos lugares En el mundo Con más italianos Presentes La Argentina Somos los que tenemos más Fijate que en las últimas elecciones En Italia Aquí en Argentina Había 800.000 votantes O sea 800.000 personas Que podían votar En la elección italiana Exactamente Mauro ¿Cómo Una vez que volviste De Italia Fin del año pasado ¿Cómo empezaron A estructurar el trabajo Y cómo se organizaron En el Hotel El Cid? Bueno Cuando decidimos De arrancar acá Porque de verdad No existía más La posibilidad De encontrar la plata Por esta temporada Que recién termina A Rodrigo Dije a punto Vamos a empezar acá Y ahí Empiezó una selección De los chicos De verdad Entonces Lucía Hice una Convidó Abrió una selección Entre comillas Una selección Por ver Quién podía de verdad Participar A este proyecto Llegaron como 20 familias Con 20 chicos Chicos Yo hablo de chicos En verdad Son todos adultos Porque hablamos Siempre hablamos De personas Arriba de 18 años Mayor de edad Y nada Y al final No selecciono nadie Le aceptó A todos Porque Todos merecen De verdad Participar al proyecto No son todos En verdad Son algunos Con atraso Cognitivo Otro con Otra forma De discapacidad Intelectual Y muchos Con síndrome de Down Bueno Cuando empezamos A trabajar Más En el tema Bueno Necesitamos Encontrar un marco legal Darle una forma legal Porque Porque Este tipo De proyectos Debe Respectar la ley Totalmente Al mil por cien No solamente Al cien por cien De verdad No puede fallar En esto Porque Te llega la FIPA Y el día después Te cierra todo Porque Cuando se habla De discapacidad Habla de trabajo Imagínense Sí Se presentó Las alarmas ¿Cuál es la tanga Que tienen acá? ¿Cuál es el curro? Entonces La 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 tarea Era de verdad Encontrar el marco legal Bueno Hablando con El Oficio del trabajo De empleo De Córdoba Y la de Carlos Paz Y todo Encuadramos Los cinco chicos Que podían participar Porque también No podíamos Incluir 20 personas Claramente Porque el hotel Tiene 15 17 personas Como empleado No podíamos poner 20 personas Claramente A trabajar Al lado de ellos Rompía la estructura Exacto Se rompía la estructura Claro Y Decidimos de arrancar Con cinco personas En cinco posiciones Diferentes del hotel Entonces Mucama Mozo Hay otro cocinero Mantenimiento Y Reception Ahí De los 20 Que seleccionamos Buscamos Lo más Lo más avanzado En su desarrollo Propio Personal ¿Por qué? Simplemente porque Primero Es un proyecto Nuevo Acá en la Argentina Necesitamos Experimentar De verdad Todo el proceso Italiano Que hace años Que claramente Funciona Pero claramente Cambiando estado Cambiando Mentalidad Cultura Ley Hay que adaptar Todo No es que Se puede hacer Exactamente Como allá Hay que adaptarlo Al lugar Lo que pasa Que se los menosprecia A los chicos Con síndrome de Down Porque El que sean Down No quiere decir Que sean tontos Totalmente Son muy inteligentes Si hay chicos Que van a la escuela Con chicos normales Y no desentonan Para nada En el estudio Ni en la aplicación Que tienen Para ir a estudiar En el colegio Pues te digo más En Italia No existe más La escuela especial En Italia En Italia Fue un proyecto De Italia En España Conjunto No me acuerdo Si en el principio Del 2000 Y no existen más Las escuelas especiales Allá Son todo incluidos Pero incluidos Con profesores Nosotros los llamamos Profesores Especializados Específicos por ellos Que Pero No siguen Una persona sola Todo el día No Siguen Cuatro Cinco alumnos En clase diferente Entonces Pasan un poco De tiempo con uno Un poco de tiempo Con el otro Pero funciona Funciona Podría ser mejor También en Italia Pero funciona Tendrías que visitar La provincia de San Luis Que ellos tienen un plan Con los chicos Down Ah sí Sí Que tienen trabajo Participan en una Banda musical Son telefonistas Los tienen colocados Les dan empleo A todos A los chicos Down Que están en edad de trabajar Y el gobernador Tiene de secretario Un chico Down Ah mira Es interesante Entonces Bueno Después de Carlos Paz Vamos por allá Sí, sí Y te abren las puertas Para que apliques El plan inmediatamente Bueno Entonces ¿Qué pasó? Pasó que bueno Integramos Una vez que Identificamos Estos cinco personajes Estas cinco personas Que podían participar Entraron con un plan De la Nación Argentina Que se llama Promover Que es un plan Por persona De pasantía De seis meses Por persona con discapacidad Cualquier tipo de discapacidad Y lo permite Y lo permite de trabajar Seis meses En pasantía Cuatro horas por día De lunes al viernes Era el único marco legal La única forma Por poderlo incluir Si no, no había otra forma Porque el proyecto Es tan nuevo Tan diferente Tan diferente Que la ley No está Preparada No existe un marco legal Específico por esto Esto es lo que Intentamos de hacer Vamos a trabajar También en esta parte Para ver si podemos Encontrar O ayudar Los legisladores A formar una ley A hacer una ley Que pueda ser Que pueda permitir Otro proyecto parecido A crecer Porque de verdad Si no hay Puede tener toda la idea Mejor del mundo Pero si después Te paras delante de la ley Es difícil Es muy difícil Mauro Te hago la última pregunta ¿Cómo sentís Que viene la experiencia? ¿Sentís que es parecido A lo que venía haciendo En Italia? ¿Ves algo que acá Hay alguna diferencia Con respecto al proceso Italiano acá Con los chicos Con la educación? ¿Cuál es tu opinión Con respecto al diagnóstico De estos primeros 5 o 6 meses Que están trabajando? No, de verdad Acabamos el 5 de marzo Entonces al final Porque todas las burocracias Que te estaba diciendo antes Nos permitieron empezar Solamente el 5 de marzo Son 15 días Ah, recién, recién Sí, 15 días Y te digo que en 15 días Bueno, cambió la vida Ya de muchos de nosotros Entonces No La energía que son capaces De crear esa persona Es impresionante Entonces Cambian La persona que están Trabajando con ellos Entonces Son todos profesionales Del hotel Entonces Una mucama profesional Un cocinero profesional Un mozo profesional Ellos cambian Su actitud Por ellos Pero no la cambian Por lástima Por pobrecito No, no La cambian Porque de verdad Se interactúan Perfectamente con ellos Este es el maravilloso De este proyecto Mauro, ¿qué tal? Te habla Mauricio ¿Y cómo sigue ahora tu gira? ¿Te quedas un poco por acá? ¿Seguís recorriendo? No, bueno Ahora me quedo acá Porque de verdad El objetivo de Lucía Está siempre ahí Es de buscar la plata Ahora yo soy seguro Que la plata No la encontró El año pasado Porque el proyecto No existía Ahora existe Ahora una realidad Los cinco chicos Transparentes Y no están Fijos en un lugar Pero hacen Rotean Entonces Experimentan Todas Las tareas del hotel Porque No hablamos antes Lo objetivo Del albergo ético Es permitir Que todas esas personas Más allá Que encontrar un trabajo Después Sean personas Independientes Autónomas Entonces Deben aprender A hacer Todas esas cosas En el hotel Después Cuando están formados Vamos a ayudarlos A buscar el trabajo También Entonces yo me quedo Acá un rato más Disculpenme Estoy saliendo De una gripe Los cambios de clima Acá son terribles Llegó el otoño De una semana Pero bueno Sí Intento de terminar Antes de morirme No Me quedo un tiempo Más acá Ayudo Lucía Y después No sé Después vemos Porque De verdad Mi vida Es día por día Entonces Quiero que Este proyecto Va a ser Carlos Paz Carlos Paz Perdóname Lo siento Ahí tiene cerca Cosquín Que para la tos Es bárbaro Ah sí Bueno Me voy Este fin de semana Por allá Por Capilla del Monte Por allá No decía Que Carlos Paz Va a ser Bueno En primer lugar El primer Albergo ético Fuera de Italia Entonces El primero en el mundo Aparte Italia Y Sobre todo Carlos Paz Va a ser En mi mirada Futura El centro De formación Por otro Otros que quieren Hacer albergo ético En otro lugar En Sudamérica No solamente En Argentina Porque ahora Ya tenemos contacto Con diferentes asociaciones Estoy trabajando mucho Con una asociación De Villa Elisa Cerca de La Plata Con un grupo Que se llama Los Perejiles Muy muy interesante De un amigo Leandro En Buenos Aires Toda gente Que quiere De verdad Ser parte De esto Estos movimientos Nosotros queremos Crear un movimiento De verdad Diferente Un movimiento Que es un movimiento De amor De inclusión Verdadera Inclusión No una palabra Pero de verdad Con hechos Además son chicos Que son muy educados Y muy cariñosos Y los tratan bien Y que por lo tanto Van a tener un buen contacto Con la gente Y van a ser muy Bien recibidos Bien recibidos Por la gente Y ellos van a ser Muy agradables Con los pasajeros Impresionante El 5 empezamos Era un lunes El 5 Y llegaba Justo estos días Llegaba Un colectivo De Buenos Aires Con todos Jubilados De Buenos Aires Bueno Primer momento Empezaron a intentar De entender Lo que estaba pasando Porque nosotros Los chicos Tenían un uniforme Con una camisa blanca Al moño Un gel en aranca Con el logo Del albergo etico Pantanón negro Justo como debe ser Y no entendían Lo que estaba pasando Entonces Les explicamos Lo que estaba pasando Y empezaron Inmediatamente A interactuar Estos abuelitos Empezaron a interactuar Con los chicos De una manera Impresionante Se fueron Todos re felices De haber pasado Esta semana Con ellos Alrededor Entonces Ellos son capaces De cambiar Las cosas De cambiar Energía De verdad De darte Permitirte De ver las cosas Con una mirada Completamente diferente Este es un proyecto Que te digo Pone al centro Como objetivo No la plata Lo la persona Porque nosotros Queremos que esta persona Pueda caminar En la vereda Con la cabeza levantada Por ser reconocida Como persona No como persona Con discapacidad No como pobrecito No como tonto No como angelito Con todo este apellido Que de verdad Con nene Una persona de 30 años Que me llaman de nene No No Son personas Son personas Con sueños Porque nunca Pensemos Que ellos Pueden tener sueños Si tienen sueños Quieren familia Quieren una pareja Quieren vivir solo Quieren ser autónomo Independiente Quieren todo Lo que queremos nosotros Y más Lo hacen Y lo quieren Con amor Algo que A veces Nosotros Nos olvidamos No tendrías Que buscar El apoyo De alguna cadena Hotelera Que en Argentina Hay varias Y no vamos A decir nombres Porque le haríamos Publicidad Para que Incluyan En sus hoteles En todos los lugares Que tienen de turismo En todo el país Bariloche Catarata En todos lados Están Estas cadenas De hoteles Y que te incluyan Grupos de chicos En esos hoteles Se puede hacer todo Mira Esto es una buenísima idea Ya había pensado También esto Pero Primero en absoluto Necesitamos nuestro hotel Porque con nuestro hotel Es la muestra No, no, no Más allá de esto Salimos de esto Vínculo con el ministerio Del trabajo Con estos seis meses Que no sirven a nada Porque de verdad Algunos de ellos De seis meses Por ellos Son suficientes Algunos de ellos Por alguno Otro No Sirven un año De trabajo Porque tienen Un atraso diferente O una evolución Diferente Cada uno Distinto Entonces Nosotros tenemos Queremos también La estructura Nosotros ¿Por qué? Porque nosotros Queremos poner adentro Lo que en Italia Llamamos Llamamos La academia De la independencia Es un lugar El hotel en Italia Tiene tres pisos 21 habitaciones Por el público Más El tercer piso Cuatro habitaciones Por los chicos Los chicos Se quieren dormir ahí En el momento De la pasantía Entonces Significa que Los sacamos de la familia En el momento De la pasantía Porque no viven Con mamá y papá No regresan a casa Vienen ahí Entre ellos Entonces El Vivir entre ellos Lo estimula A De verdad Lograr su propia autonomía Porque ahí Aprenden a levantarse Con el despertador No con mamá Que te despierta Que te lleva al café Pero se despiertan solos Se levantan solos Se aceitan solos Se preparan Se ponen El uniforme Todo Para empezar El servicio Puntual Como le compiten Y aprenden De otra persona Con la misma Descapacidad Que es A un grado De evolución Diferente Más adelante Obviamente Y entonces Legal Diferente No ser vinculado A seis meses Pero podemos Pero podemos formar Muchas más personas Porque el objetivo Es de Permitir entrar Al proceso Los chicos Se forman Y se van No se quedan ahí Totalmente Se van Un trampolín ¿Por qué? Porque dan espacio A otra persona Que pueda llegar Y hacer el mismo Percurso Perfecto Mauro Te agradecemos mucho Te felicitamos Y mucha suerte En el proyecto Y que se cumpla Y que crezca Por favor Bueno Nosotros esperamos Acá En el CID En Carlos Paz Para que Ustedes puedan ver El programa El proyecto De verdad Y después Quien quiere Puede seguir El avance En la página Facebook Que es Albergo Ético Argentina Muy simple Perfecto Mauro Muchísimas gracias Y un abrazo Muy grande Y felicitaciones Muchísimas gracias A ustedes Buena vida a todos Como siempre digo Tantas gracias Cariamichi Gracias Hasta luego Chao Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Los Inmortales Los Inmortales Se presenta Historias de hacer Ideol Los Inmortales El sabor de Buenos Aires En todas sus sucursales La base 746 Avenida Corrientes 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande El querido Mario Bustos En el Recuerdo Seudónimo de Mario Nazareno Álvarez Cantor Letrista Que nació el 21 de marzo De 1924 Y falleció el 2 de enero De 1980 Nació a metros de la esquina De Yatay Y de Ideas Vélez En el barrio de Almagro Fue el mayor de 5 hermanos Traídos al mundo Por el español Casimiro Álvarez Y la italiana Mercedes Graciotti Recién llegado El padre al barrio La Paternal Puso una pequeña peluquería Donde se juntaban Los músicos Él era guitarrista Y había acompañado Agustín Magal Y de pibe Mario Andaba canturreando Por todas las partes Cuando se recibió En el Colegio Nacional José Cané Lo presentó Con Domingo Federico Que necesitaba Reemplazar Oscar La Roca Le gustó Y el 1 de agosto Del 48 Debutaba en Radio Espléndido Federico lo bautiza Mario Bustos Después de 18 meses Se desvincularon Porque Eduardo del Piano Decidió formar Su propia orquesta Y Mario se fue con él Posteriormente Consiguió Entrar en la orquesta Del querido Juan Darienzo Después de haber sido Operado por el doctor Elkin Recomendado por Julio Sosa Porque había tenido Un problema Con las cuerdas vocales Y le había dejado De cantar Por lo tanto Entró en la orquesta De Darienzo Y ahí despegó Y se convirtió En uno de los cantores Emblemáticos Y el segundo dúo Importante De la orquesta De Darienzo Con Mario Bustos Y el Gordo Valdés Dos cantores De excepción Lamentablemente Tenía una actuación Y Estaba hablando Por teléfono Se sintió mal Esa noche actuaba En el viejo almacén Se tomó un taxi Se fue al hospital italiano Y tenía un infarto Fueron días De incertidumbre Estuvo internado Y el 2 de enero Falleció El querido Mario Bustos En el recuerdo Genio y figura Un inmortal Por derecho propio Presentó Los Inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Progreso No es comprar un auto O un celular nuevo Progreso Es conocer la cura Para una enfermedad Que todavía No se propagó Una mejora En la vida De todo Un misterio Del universo Aún no develado Quedate Que ya viene La columna De ciencia De Nico González Y volando Bajo Pero rápido Nos vamos a la columna De ciencia Con el señor Nico González Volando Vengo volando hoy Carbone Tema de hoy Hoy vamos a hablar De un tema Que es Se trata de un número De una constante Que es el número pi Y me vine vestido Para la ocasión La remera Mostrarle a la cámara La remera por favor Se vino muy pi Esto es para ustedes ¿Se ve acá? Un poco más arriba Ahí está El número pi Es un chiste Que el número imaginario Le dice al pi Que se haga Irrational Y el pi le dice Y vos hacete real Ser racional Ser racional Ser real Ser real ¿Por qué? 3-14-16 Que no tiene nada que ver Con el borracho El 14 es otra cosa Es otra cosa La hinchada en realidad Me canta Llegaste tarde Sosun Porque hace una semana La efeméride Que maneja acá El señor Carbone En realidad Hace una semana Se festejó en el mundo El día de pi Mirá Le da mucha bola A la gente Le encanta El número pi Yo creo Que decir yo Hay una hipótesis De por qué sucede esto ¿Por qué? Porque es un número Justamente irracional ¿Qué quiere decir Un número irracional? Que no se puede definir Por una fracción Vos por ejemplo Podés tener Un medio Que es 0,5 O podés tener Hasta inclusive Los números Que no son exactos Vos tenés un tercio O números Que tienen cierta periodicidad Aunque sean decimales 0,3, 3, 3, 3, 3 Bueno, siempre va a ser 3 O el número 0,12, 15 12, 15 12, 15 Esa es la periodicidad 12, 15 En cambio Los números irracionales Como el pi Todos los decimales Son diferentes Son cambiantes No tiene una serie Que se repita jamás Y es infinito Es infinito Y eso Llama la atención Porque lo infinito El misterio Dios ¿De qué? ¿Exagiré un poco? Bueno, vamos de vuelta Dios De verdad A la gente le gusta Porque tiene que ver con Tiene que ver con la creencia De lo infinito Lo desconocido Y con Dios De verdad que es así Entonces se celebra El 14 del 3 Como es anglosajón Va primero el mes 3, 14 Y se juntan Y comen Tartas Pais Pais Muy bueno Porque pai se dice El número El número pai En el número se dice pi Porque Representa la primera letra Griega De como los griegos decían Perímetro Por eso es pi Que Ahora ¿Qué es exactamente Este número? ¿Y por qué tiene importancia? Porque De verdad que la tiene ¿De dónde sale el número pi? Sale De dividir La longitud De la circunferencia Sobre El diámetro De un círculo Cualquier círculo Que vos tengas Hay un experimento Que está bueno para hacer Que es Se marca Una rueda Y se la hace girar Sobre una superficie Liza Hasta la marca Nuevamente Es decir Que dé una vuelta completa Eso se mide Y esa es La longitud De la circunferencia ¿Y lo del medio? El diámetro Lo medís Directamente Sabés que la diferencia Del radio Es que el diámetro Es dos veces el radio De lado a lado Es el diámetro Vos dividís La longitud de la circunferencia Sobre el diámetro Y te da Siempre exactamente El mismo número Eso es pi Sea cual sea el tamaño Ahora Esta Es piola Pero ¿Por qué 3,14? Bueno Ese número que da Es la cantidad de veces Que entra La longitud de la circunferencia En el diámetro Entra tres veces Y un poquito Un poquito infinito Un poquito infinito Y el yeite El yeite de este número Es ese poquito Que es lo que hablábamos hoy Que es infinito Ese poquito Ahora ¿Para qué sirve? Vos por ejemplo Querés hacer Una Píntamela cerca Querés hacer una cerca Esos bizcochos Esos bizcochos estaban raros Ese número Píe estaba raro Bueno ¿Sabés por qué El 14 de agosto? ¿De marzo? Claro Porque es 3,14 Es anglosajones Al revés Es por el nacimiento De Albert Einstein Coincide Sí De Félix Rodríguez De la Fuente El naturalista español Y del economista Carl Marx Nacido en Prusia El amigo Carlitos Y vivía en Londres Sí Bueno Justamente Es anglosajónico Incide Si vos querés Calcular cuánto alambre Te hace falta Para Cubrir una circunferencia Del corral Que vos querés armar Vos Es muy engorroso Medir una longitud Digamos Circular Es difícil Es engorroso Entonces Vos medís El diámetro Que necesitas Y ya Con el número Pí Sacás La longitud De la circunferencia Es excelente Muy bueno Si tenés 100 tromens Por 3,14 Exactamente Ya te está la tecla pi En la calculadora Exacto Y ahí te la da Por una cantidad de cifras Ahora ¿Por qué habla así? ¿Por qué? No No así así Ahora ¿Por qué? Si hacemos La historia del número También está buenísima Miren Desde 2000 años antes de Cristo Los babilonios Lo habían calculado Como 3,125 Aproximadamente Para la misma época Los egipcios decían Que era 3,16049 ¿Se acuerdan Cuando hablamos Del metro patrón Que dije Que en la Biblia Les conté Que en la Biblia Ya estaba Que medían con codos Y que se sabía El arca de Noé Bueno En la Biblia Y lo consulté Está buenísimo No me muero En el libro En el libro de Reyes Del antiguo testamento Define En el versículo 7,23 Se relata Cómo se construyó Una pileta De fundición Perfectamente circular Y dice Que tiene 10 codos De diámetro Y 30 codos De circunferencia Ellos ya te dan El valor De la circunferencia Si vos dividís Te da un pi De 3 Claro Estaba bárbaro O sea que Para la Biblia A ellos les daba 3 Claro 3 No redondea 3 ahí Tiene Justamente Es muy redondeado Para los cálculos Que se necesitarían Por ejemplo Para una obra civil Arquitectónica Y demás No alcanza Ahora ¿Es necesario Zarparse Como en la actualidad A calcular Billones De cifras significativas? No, no tiene sentido No, lo hacen Como un juego Les gusta Fíjense Que los italianos En el imperio romano Dijeron que Pi Habían calculado Era 3,14 Y con eso Hicieron todas sus obras Y les pareció Les resultó suficiente Ahora Vos sabés Que un loquito En la época Que no había computadora En 1853 El inglés William Shanks Se puso a hacer cuenta Le llevó 20 años Y llegó a obtener 707 decimales Sí, pero hay un problema Con ese muchacho Es una cosa loca No, pero hay un problema Con ese muchacho Porque calculó mal Un número Se dedicó 20 años A estudiar A partir del número 500 Cerca del número 500 Erró en el cálculo Y lo descubrieron En 1940 y pico Que había dedicado 20 años A estudiar algo Y lo calculó mal Y ahí le dijeron De la Le dijo Churchill ¿Para qué te traje, nena? Es como También me hace acordar Otro capítulo De Los Simpsons Para variar Que el tipo Que practica tocar El saxofón Con un paraguas Toda su vida Dedicado a un instrumento Y era un paraguas Y no le avisaban Porque le dabas gracia Era ciego el tipo En el siglo III Antes de Cristo Arquímedes Y cuento lo de Arquímedes Porque es interesante En los antiguos pensaban Que un círculo Era Todos sabemos Lo que es un polígono Un cuadrado es un polígono De cuatro lados Un triángulo de tres Así Bueno, vas creciendo La cantidad de lados Suponían los antiguos Que un círculo Era un polígono Con lados infinitos Yo voy agregando Cada vez más lados Y fíjense Que se va apareciendo Cada vez más a un círculo Porque se va decimando Se va decimando Se va decimando Exactamente Entonces Arquímedes Usó esta técnica Empezó a poner A armar polígonos De cada vez más lados Y ahí sí podía medir Longitudes Rectas Y la sumaba Y decía Bueno, el círculo Mide tanto Si el diámetro Tanto Calculo pi Y así Calculó Un valor De 3,14163 Llegó a calcularlo Con un polígono De 96 lados En China En el siglo III Se usaron polígonos De hasta 3.072 lados Y llegaban a un valor De pi De 3,14159 En el siglo V Otro chino Agregó dos decimales más Fíjense cómo iban tomando La aposta Del polígono Y de pi Sí, que investigamos Nos quedamos cortos Investigaciones Bueno, vamos con el pi Paralelamente En la India Se llegaban a resultados Parecidos A los del chino Este en el siglo V Lo mismo pasaba en Persia Y en Italia Con Fibonacci El doctor en matemática Eduardo Dubuc Argentino Dice Está en una charla Con Paenza En el encuentro Muy interesante Dice que los millones De decimales Es fruto de la fascinación Por pi Pero lo que comentábamos Hace un ratito Pero no tiene Ninguna utilidad práctica Nada Para batir un récord Exactamente El récord Guinness Exacto El Pegasus El Pegasus En el 57 El ordenador Llegó casi a 8000 7.840 Bueno, con esos avances En la tecnología Cuando apareció la computadora Empezaron a calcular De una manera más simple También Pero Por ejemplo En 1615 El holandés Van Kulen Era un matemático Encontró con precisión Las 35 primeras cifras de pi Con precisión ¿Cuál es el chiste De este holandés? Que en la lápida De su tumba Está pi Sí Está ese valor Que llegó a calcular Gran esposo Y hizo esto Gran esposo Y 3,14 15 24 Está bien Si después de haber Estudio química Yo me sentiría satisfecho Si en mi lápida Estuviese Hice un meme Porque yo quiero eso La remera tuya Cuando vea la lápida Puso el número pi Y para ir redondeando La idea Quería contarles Por qué Esta fascinación En el miércoles Que pasó Y es por eso Es por la cantidad De cifras Por el infinito Y porque cada vez Para, como decía Carbone Para sumar un récord Le van agregando Más decimales Prefiero la lápida De Groucho Marx Que dice Disculpe Si no me pongo de pie Cuando me parás Ante la tumba Estás muy bien En Estados Unidos Se juntan Por ejemplo En San Francisco Hay un bar Un Pibar El precio de la pizza Es 3,14 Muy bien Muy bien El inicio De las ofertas De las promos Empieza 1,34 Y saben qué Esto es temático Y para dejárselos Porque Además en 2009 El Congreso De Estados Unidos La Cámara De Representantes Aprobó Que se celebre Justamente El 14 de marzo El día pi Eso insta A los colegios A que propongan Estudiar matemáticas Es como un incentivo Está buenísimo Está buenísimo Y por último Hay una regla Mnemotécnica Para recordar El número pi Como nemos A ver Que sería Cada letra De lo que voy a decir Cada palabra Indica un número Dice ¿Qué y cómo pi Reúne infinidad De cifras? Tiene que haber Periodos repetidos Tampoco comprendo Que de una cantidad Poco sabida Se afirme Algo así Tan atrevido Si ustedes esto Lo buscan Fíjense que empieza Con qué Tiene tres letras Es tres Y cómo pi Tres Coma Y tiene una letra Es uno Cómo Tiene cuatro Ahí se tiene el 3,14 Pi Tiene una Porque es con el logo Pi es uno Reúne Bueno y así Este es el cinco Si por esa memotécnica Es el 3,14 La completa Es una locura Porque después Hacé la cuenta Que en 1981 En 1981 En una computadora Vamos a decir La marca IBM Llegó a los 100.000 dígitos Sí Pero con una computadora No tardaron 20 años Como el otro Gil Menos épica Y más tiempo Para divertirse Bueno Nos quedan 3,14 segundos De programa Así que carbone Vamos IBM está abajo Reclamando Que los nombramos recién Que traiga unos mangos Nos vamos Volvemos mañana Si Dios quiere A partir de las 18 horas En esto que hemos dado En llamar realidad 2018 Perdón Nico Por Ecomedios Mil dos veinte Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires Unos en los 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 en ¡Gracias!